El poder de elegir lo que quieras Los cojones Lo que oyes, lo estás deseando Pero si no me gusta Pero cuando cumplimos los 50 Hay un superpoder que ya no nos hace tanta gracia No me apetecía nada hablar contigo Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles Ya no te miran, ya no te desean Ya no eres una opción No hay hombres, es triste pero es así Lo triste es que no sepas estar sola Eso también es triste Te parece normal que me pese las piernas ¿Tú has rehecho tu vida? Es que no sabes cómo odio esa expresión Invisibles Una película de Gracia Queregeta Lo decía en broma Sí, qué bromista Sí, sí Muy bromista pero invisibles Pues yo cuando voy sola me miran Estreno 6 de marzo Estreno 6 de marzo Estreno 6 de marzo